Si estabas sola o con alguien Estabas sola Estoy sola Le voy a llamar a mi hermana para que vea como le acariciaba al perro Y cuando regresé el perro Rex estaba metido en su casita Y yo tenía cuatro años y entré a acariciarle y de repente se puso encima de mí a morderme la cabeza Y me empezó a saltar sangre Comencé a mirar la sangre encima de mi ropa Y mi hermana empezó a gritar Y vino primero Rosa La chica que me cuidaba Se metió con un palo y el perro salió y le mordió a ella Y yo estaba asustada y no podía moverme El perro me mordió aquí Y no podía salir Y yo buscaba a mi mamá y no estaba Y la Rosa se metió y el perro le mordía Y me cogió Y me sacó Estaba asustada Es normal que la niña esté asustada Lo que pasa es que la niña no entiende etología La niña no entiende que los perros son territoriales y que protegen su casa Y estaban también para proteger la casa del amo La niña no tenía por qué saber eso Y la niña se metió de buena fe Y yo le había acariciado y él se había dejado afuera Afuera, pero es que afuera no estabas en el territorio de él En su casa Y el perro en su instinto No piensa como los humanos Él seguía por el instinto Y estaba protegiendo su casa Así como está también para proteger la casa del amo Pero no es porque él estuviera atacando a la niña No es porque él no estuviera agradecido con la niña Lo que pasa es que el instinto predomina ahí Y la niña no tenía por qué saber eso La niña había acabado de llegar a este planeta Estaba recién conociendo este planeta Pero afortunadamente no le pasó nada a la niña Y la niña fue más el susto Me llevaron al hospital Y en el coche iban peleando mi papá y mi mamá como siempre Por el susto que les dio Por el susto que les dio, imagínate Donde ese perro en su instinto natural animal Le hubiera realmente perforado el cráneo a la niña Pero eso no pasó Pero ellos se asustaron Es que era la niña Ya todo se entiende Entonces le retiramos ese susto a la niña Retíralo Eso ya pasó Retíralo El perro no estaba atacando a la niña porque fuera la niña Sino que estaba defendiendo su territorio Entonces a ver, retiremos ese susto a la niña Retirémoslo, retirémoslo Retirémoslo Fuera Ahora en ese espacio que quedó libre Coloca algo bonito para la niña Puede ser una muñeca imaginaria, bien bonita Que camine Un arco iris A maíz Maíz es mi elefantito Entonces coloca el elefantito, colócalo Y ahora con ese elefantito Vete a jugar Nada pasó Y ahora que estás allí jugando ya con tu elefantito Ve profunda A otra dimensión o lugar Al que te lleve tu espíritu Tú eres espíritu Este cuerpo es pasajero, es temporal Y como espíritu puedes viajar por el cosmos Por el tiempo A otra época Otro lugar Otro cuerpo Viaja profunda Muy profunda Tego 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 Deせ Tego 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 Si era de día o de noche Es que está todo oscuro y es como si fuera todo una nube oscura y solo hay un como un huequecillo largo y quiere salir la luz pero no, no se deja ver nada Está, es como si hubieran motas blancas Como si hubieran motas blancas ¿Y cómo sientes que eres allí? Solo miro Solo miro No me veo Ajá Hay como por donde yo miro hay como una luz como una cosa que se mueve de color lila Ajá Así va, es el único color diferente Y cada vez es más grande Y luego se encuentra Cada vez es más grande Estoy suspendida, no estoy sobre nada Allí sientes que flotas Solo estoy Solo estoy Allí formas parte del universo No sé si es el universo Yo siento que es una cosa pequeña, son mis ojos Ajá No sé lo que hay alrededor Ajá Es todo oscuro y ahí al fondo está algo lila ¿Consideras que vas a nacer? No lo sé Allí donde estás se siente tibio No es desagradable Perfecto Avanza un poco en el tiempo a ver si estás en el proceso de nacer Es como si cayera No sé, es como si aparecieran unos rayos blancos pero que van de abajo para arriba Ajá No veo ya la luz lila La mota lila que iba así Ya no está Sigue avanzando en el tiempo a ver cómo es ese lugar en el que te encuentras Y cómo eres allí Todo es oscuro solo Y ahí te sientes bien No tengo miedo No tengo frío Ajá Es como si estuviera solo No estoy expectante, no hay apuro No tengo sueño Estoy Nada más Estoy Avanzo un poco más en el tiempo a ver si sucede algo Ahora todo tiene un color como gris claro Ajá Es amplio todo Ajá Pero es un lugar limitado Antes no era así, antes era infinito Ajá No sé Es como si Estuviera dentro de algo blanco O gris Ajá No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Ni formas ni colores Solo es esa forma así medio gris Delante todo Ajá Eso es Ajá Ajá ¿Y cómo sientes que te comunicas allí? Ajá No hay nadie No hay nadie Estoy caminando y de repente De repente Ahí me he quedado Ajá O sea, me he movido porque no sé si camino o no me moví Ajá Me he movido Y allí Allí me quedé Ajá Sigue avanzando un poco más en el tiempo A ver si nos damos cuenta Cómo es esa dimensión en la que estás No sé si es mi imaginación Pero He llegado a un punto en donde Hay cascadas de nubes Ajá Y más al fondo Una luz Que parece de sol No es una luz Potente Ni enseguecedora Es así como medio amarilla de sol Ajá Y caen cascadas de nubes Pero pequeñas Mmm, bonito Pero debajo de ahí Es como si fuera circular Va bajando Pero aquí es como oscuro Y las nubes Y yo estoy mirando esto Quiero mirar abajo Y estoy flotando Mmm, qué interesante Alguien está No le veo Yo creo que alguien hay aquí O por alguna parte Ajá Debe haber algún medio de comunicación Con ese otro ser O telepática Creo que tiene el cabello largo Ajá 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 Creo que nos conocemos Ajá 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 Pero es que no sé qué forma tiene Solo sé que está Ajá Perfecto Ajá 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 Se ha puesto negro todo el lado de aquí Ajá 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 Pero de este lado está todo más claro Ajá 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 Ahora Es como si fuera un túnel De forma No es circular Es Oval Ajá Se va y me mira Se gira Es como De forma humana digamos No lo sé Pero está de espaldas y avanza Ajá Ajá Y yo estoy ahí mirando Pregúntale que si es tu maestro ¿Y yo estoy adentro? No me dice nada No me dice nada No, no me dice nada Es joven Ajá Y me sonríe tan bien Ajá Y me hace así siente esa sonrisa todo está iluminado ahora pero hay algo negro aquí todo esto está negro no sé si eso no me deja avanzar no lo sé mira está está pregúntale a él pregúntale cuál es la misión de araceli en la vida actual solo me muestra la luz te muestra la luz me ha puesto la luz delante ¿entiendes el mensaje? dile que no lo entendiste es como si ahora estuviera encima de una montaña y estoy mirando lo infinito que hay abajo y me da mucha tristeza de todo dorado que era ahora está de color naranja y estoy enfrente de la montaña es como si no hubiera más esperanza él ya no está está en alguna parte y me está dejando mirar eso no sé dónde está sé que no estoy sola hay alguien ajá hay nubes abajo de la montaña es muy alto donde estoy estoy mirando abajo no hay nada no hay nadie solo hay nubes y más allá de las nubes está la luz solo se ve naranja todo está naranja no es oscuro es anaranjado todo este color las sombras están detrás de mí y detrás del otro lado quieres preguntar qué planeta es? pregúntalo solo vuelve a aparecer la luz violeta solo aparece la luz violeta y otra vez desaparece hay un hombre de barba que está sentado ahora encima de la cúspide de esa montaña está con las manos en la rodilla tiene la cara muy larga no me mira tampoco pregúntale cuál es la misión de Araceli en el planeta Tierra me muestra la luz violeta ¿entiendes el mensaje? no solo me muestran luz la luz violeta más abajo de la luz violeta hay una luz blanca es como si la luz blanca empujara la luz violeta hacia arriba y ahora estamos pasando por unos desfiladeros y al fondo se ven las estrellas ahora veo las estrellas las montañas del costado son negras pero al fondo están las estrellas y me gusta parece que eso es lo que Araceli añoraba cuando llegó a este planeta Tierra esa es la nostalgia que ella ha sentido pero estoy sola y no hay nadie más hay alguien siempre conmigo no sé quién es no me siento mal no tengo miedo pero siempre lo veo todo por debajo está ahora todo abajo de mis pies debajo de mí porque no me veo pies desde esa dimensión en la que estás que se ve que estás muy bien allí observa la vida terrícola de Araceli y entiende qué es lo que Araceli tiene que aprender paciencia la ciencia de la paz paciencia y desde esa dimensión qué consejo le envías a Araceli que no piense que no piense es como no va a pensar si un ser humano terrícola tiene que pensar le da vueltas a la cabeza todo, todo el tiempo es que ella le da vueltas a la cabeza todo, todo el tiempo sí o sea que lo que sí puedes pensar pero mermarle un poquito bajarle la intensidad eso sí lo puede hacer ¿me ayudas con eso? ¿le rebaja la intensidad? entonces ayúdame con eso y ahora se aquieta como el agua ajá se aquieta como el agua perfecto entonces se aquietan en los pensamientos como el agua y yo voy a leer específicamente los puntos a ver qué le aconsejas a Araceli siempre tenía afecciones a la garganta tragaba y me dolía el oído ¿qué estaba causando eso? hay un gas de luz en su cuello clavado ajá ¿me ayudas a retirar lo que haya que retirar? ¿a unir lo que haya que unir? ¿reparar lo que haya que reparar? ¿y limpiar lo que haya que limpiar? entonces ayúdame con eso y aplicarle el bálsamo mágico sanador en cada célula en cada nervio en la glándula por todas partes barre lo que haya que barrer ¿reparar? retira lo que haya que retirar une lo que haya que unir y aplique el bálsamo mágico sanador en cada célula en cada nervio y al final negar con la glándula nada y al final en cada clara se jure en cada célula y al final se jure en cada célula en cada célula Así está como cuando llegó Perfecto ¿Listo? Entonces vamos al punto siguiente Es como si yo no existiera a veces ¿Qué estaba causando eso? Se siente pequeño Se siente pequeño Se siente pequeña Le mostramos lo grande que es Para que ya tome conciencia de que es toda una campeona Que salió del viejo continente americano Al viejo continente europeo Que han mostrado tener mucha inteligencia Para conocer Los vericuetos de la informática Le muestras todo lo grande que ha sido Bien grande Muéstrale todos los logros Todos los triunfos Descendiente de los incas Descendiente de los incas Fue hija de un curac Fue hija de un espíritu ¿Listo? Punto siguiente A veces me percibían sin estar, me veían donde no estaba ¿Qué estaba causando eso? Hay algo negro que no es de ella Perfecto, ¿dónde está eso negro? En la mitad de su cuerpo Perfecto, voy a traerlo a la mente para que se exprese, para que se manifieste Hermano, ya te puedes expresar, ¿llevas poco o mucho tiempo con Araceli? Hace un tiempo Hace tiempo, ¿y qué le has causado a esta belleza? Confusión Confusión, y vaya que lo has logrado, la tenías confundida Ella es buena Ella es buena, entonces díselo Y te va a hacer otra pregunta ¿Ella es fea o es linda? Es fea ¿Es inteligente o es tonta? Es inteligente, se hace la tonta a veces Perfecto, entonces tenemos ya tu opinión Es inteligente pero a veces se hace la tonta Es fea pero es buena O sea que en general tu concepto es muy bueno Listo Por eso estoy aquí Perfecto ¿Qué quieres que ella te perdone hoy? No sé por qué estoy aquí ¿Te enviaron? Estoy aquí Ah no, entonces hermano Usted está botando corriente Está perdiendo tiempo Hace rato de haber estado en la luz Entonces le pide perdón a esta belleza Y sigue su camino Quiero quedarme con ella Antes que quédese con ella Pues se la regalo, tómela Pero si ella se ha antojado un vestido nuevo Se lo da Si ella se ha antojado un reloj diamante Se lo da Si ella tiene que ir al médico Usted paga el hospital Tómese la regalo, completica No, así como está Ah no, así no Es que sin responsabilidad Así es muy fácil Es que ella me lleva a mí Ah ya, es al contrario Sí Entonces se lo regalo a usted A ella completico Si usted se enferma Ella tiene que pagar el hospital Si usted se ha antojado De un carro nuevo Ella que se lo compre Tome Se lo regalo completico a ella Ah, está difícil Ah, está difícil En últimas ¿Quién tiene a quién? ¿Es usted a ella o ella es a usted? Yo estoy adentro de ella En todas esas tripas No usted está botando corriente Muy bobo me parece Porque hace rato Podría estar en la luz Ella es luz también Ah sí, pero ¿Cómo va a comparar la luz de ella Con la luz de Inti? No se comparan Entonces te vas hacia Inti Me da pena dejarle a ella Yo me encargo de eso Usted desde la luz de Inti Puede interceder por ella Es bonito arriba Claro, que yo ya lo sabía Y me estoy dando cuenta Que usted tiene inteligencia Entonces se va hacia la luz de Inti Y ella se va a quedar sola otra vez No, ella no se queda sola Se le olvidó que está su maestro Pero ella no ve a su maestro Ah no, y eso sí es problema de ella Eso no es problema suyo Pero el maestro está ahí Entonces se va hacia la luz de Inti Y desde allá le ayuda Sí, le ayudó desde ella Bueno, pero le pide perdón Por todo lo que le ocasionó Y todavía tiene tiempo De corregir el concepto que dio Que es buena Listo Que es inteligente Pero a veces es la tonta Listo Pero en ese otro punto Donde usted dijo Que era como medio feita Retira sus palabras Yo la retiro Pero la verdad es esa Bueno, yo después pido más opiniones Porque la belleza es relativa Entonces pídale pues perdón Por lo que le ocasionó Somos amigos Nos hemos querido mucho Pero la voy a dejar Perfecto Entonces hermano Sigue tu camino Vete en paz Araceli Ayúdala a trascender Envuélvelo en luz Araceli Ya no está Listo Ahora Araceli Cubre con mucha luz Todo el espacio Que este hermanito ocupaba Y ya está con luz Cuando él se fue Dejó luz Perfecto Ahora quiero hablar un momento Con tu abuela Teresa Abuela Buenos días Te tengo dos preguntas Tu nieta Araceli Es fea o es linda Listo Ya me contestaste Es inteligente O es tonta Es la más inteligente Es más inteligente Listo abuela Yo quería escuchar Tu opinión Tú que conoces A tu nieta Más que yo ¿Qué consejo le das a esta belleza Hoy? Que esté tranquila Que esté tranquila Que disfrute Que disfrute Paciencia Que tenga paciencia Entonces abuela ¿Me ayudas con eso? Hágalo pues Abrace esa nieta bonita Que usted tiene Y ayúdeme con lo que usted Me acaba de decir Mi niña pequeña Mi niña pequeña Tan suave Tan cariñosa Tan suave Tan cariñosa Tan valiente Tan valiente Mi niña Quédate tranquila Mi niña Quédate tranquila Todo lo he estado Diendo No te confundas No dejes que nada Te confunda Sé como eres Vive como eres Quédate más Ayúdeme con eso Que acaba de decir Que se quiera más Inyéctele bastante amor A su nieta abuela Que ella se quiera bastante Mi niña Con tanto amor adentro Regálate a ti amor También Nunca te sobra amor Nunca te falta amor Siempre hay amor Para ti también Mi niña Para ti también La luz de la casa Siempre Quédate mi niña Mucho Araceli es una orden de la abuela Que donde manda abuela No manda nieta Me va a dar un cocacho Eso Se gana un cocacho Si no le da caso a la abuela Daba un cocacho Y a mamá Tere Te quiero Mucho Te quiero Abuela Hay una duda Y usted no la va a llorar a resolver Y tiene que ver Y tiene que ver Con su hija Lourdes Su niña bonita Araceli Es la mayor O la menor De las hermanitas Era la menor Después nacieron más Era la menor Y después nacieron más Había dudas De que de pronto No fuera hija de Lourdes ¿Nos puede explicar ahí Qué es lo que pasa? ¿Por qué Lourdes No le mostraba Afecto a la niña? Estaba preocupada Por Manuel Estaba preocupada Por Manuel Por Manuel Por su esposo Manuel Por el papá de la niña El papá de la niña Por mi herma Y Estaba más pendiente De él Que de los hijos Perfecto Quisiera explicarles A su niña bonita Para que ella la entienda Eran tiempos tan difíciles Perdónale a mi niña Perdónale a mi niña Abuela Abuela Encárguese usted de eso De que la perdone Sí Mi niña Mi niña es amor Ella lo entiende No le duele Pero Eso ya pasó Eso ya pasó Ya pasó ¿Listo? Punto siguiente Abuela De pequeña Quería ser monja Sor Araceli Sor Lourdes Porque Su nombre es María de Lourdes Araceli Ajá Entonces quería ser Sor Lourdes Sí Se ponía piedrecitas En los zapatos Para hacer sacrificios Por la gente Que no tenía zapatos Mi niña Entonces abuela ¿Qué hacemos con su niña? ¿Le retiramos esa nostalgia? ¿O dejamos que disfrute Aunque sea por un rato Monja Le ponemos un hábito Le damos una camándula Y la mandamos de clausura ¿Quiere irse de clausura? Hagámosle Un rato Que ella disfrute Ya que a eso Usted y yo Conversamos abuela Hágalo pues Entonces vista A su nieta Con hábito De clausura Una camándula grande Y mándela Rezar allá En En un cuarto oscuro En ese cuarto oscuro Mientras usted y yo Hablamos aquí abuela Ella está contenta Porque Hay silencio Ah no Pues eso tiene solución Abuela Venden un par de taponcitos Amarillos Como de caucho Abuela Uno los pone en los oídos Y queda en pleno silencio Que por eso no se preocupe Pero ella está contenta Porque sabe que yo estoy con ella Pero yo no voy a estar con ella Si usted queda allí No eso Mándeme la paella Convento Y que ella pierda la noción De que usted está con ella Así le ponemos a prueba Su vocación abuela Vale sí Sufrió mucho por su vocación Venga acá mi niña Ven Ven Tan linda Ven Ella quiere vestirse de novia Mi niña Ya no va a tener hijos Y quiere vestirse de novia Ya mi niña Ven aquí Yo te abrazo Pequeñita Ya está bien Eso ya fue mi niña Ya fue Fue bonito Ya se acabó Ya no va a volver Y te sirvió Porque por eso eres como eres Déjalo allí ya Y otra cosa abuela Necesitamos recuperar la sonrisa De su niña linda Volvele a poner esa sonrisa en el rostro Tan pequeñita Con tantas preocupaciones Eso ya pasó abuela Ya está grande Imagínese que se fue a conquistar Europa Abuela Como sus dos maletitas Solita Imagínese Bueno póngale una sonrisa bien grande De oreja a oreja Con sus dientecitos abiertos Siempre he tenido sus dientecitos abiertos Listo Pues hagamos eso otra vez Que con mucho orgullo exhiba sus raíces cincas Listo Vamos al punto siguiente Y este si es interesante abuela Necesitamos hacer una reconciliación con un bis Con un bisnieto suyo Un aborto Usted me entiende Ese bisnieto iba a ser niña o niño Niña Como se hubiera querido llamar Osvaldo Entonces abuela Necesitamos hacer la reconciliación de su bisnieto con su nieta Voy a poner luz en el camino de los dos Está oscuro Mi pequeño Todavía no ha subido Obaldo te va a hacer dos preguntas ¿Tu mami Araceli es fea o es linda? Es fuerte No, es fuerte no Yo le pregunté que si era bonita o fea Yo sí sé que es fuerte Sé que es valiente Sé que es echa para adelante Pero la pregunta Ubaldo fue muy concreta ¿Tu mamá es fea o es linda? Es linda Linda ¿Es inteligente o es tonta? Es muy inteligente Entonces dígale eso a su mamá Dígaselo ¿Perdona a tu mamá? Sí Listo Dígale que usted la perdona Necesitamos devolver a tu mamá la sonrisa que tenía cuando era niña feliz Ubaldo te quieres ir ya para la luz Sí Entonces despídete de la mamá Araceli despídete de Ubaldo Se va Se va Se va Está lejos Mira tanto Yo no estoy Listo Abuela Punto siguiente No disfrutaba la vida Pero necesitamos volverle a tu nieta el disfrute Que viva hoy Que viva hoy Cada segundo Cada segundo Tranquila 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 Punto siguiente Llevaba mucha tristeza adentro Y no sabía por qué ¿Cuál era la causa? Osvaldo Era Ubaldo Era Osvaldo Osvaldo El bebé Es que yo ya había entendido Ubaldo Es Osvaldo Perfecto Bueno Abuela Llenémosle todo ese espacio ahora sí con mucha alegría Que rebose alegría por todos los poros ¿Listo? Punto siguiente Me enteré que mi papá tenía otra familia cuando murió ¿Ya tu nieta perdonó eso? Ya no le importa Ya no le importa Pero el hermano está haciendo lo mismo Y ella lo ha averiguado y lo sabe Y no sabe cómo encarar al hermano Pues ahí tiene el consejo suya abuela ¿Qué le recomienda a su nieta? Que al fin y al cabo el otro también es su nieto Que le hable Cara a cara Listo Es mejor ponerse colorado un ratico Que quedarse roja toda la vida Sí Listo Ya está aconsejada Último punto Cuando hablaba y tenía angustia Se me secaba la boca Se me pegaba la lengua ¿Qué estaba ocasionando eso? Hay algo ahí Que Comienza Como Si fuera un huequecillo Con algo negro Y hay un Muy poquita luz Listo abuela Entonces permítame un momentico Yo diálogo con esa energía oscura Hermano Llevas poco mucho tiempo con Araceli No me acuerdo O sea que parece Que es poquito Y tienes en ese caso amnesia O es mucho Y no te acuerdas ¿Qué le has causado a esta belleza? No sé Porque Yo estoy bien Aquí es bonito No, y si estamos de acuerdo Este planeta es bonito No, aquí adentro Donde ella es bonito Ay, que bebe Sí Yo no digo que el cuerpo Araceli sea bonito Por fuera y por dentro Pero tampoco Para que hace uno una garganta Toda una vida Es que al otro lado Hay como fuego Y yo aquí estoy bien Porque a lo mejor No conoce más Si usted conociera la luz A lo mejor dice Viéndolo bien Aurelio Yo estaba perdiendo tiempo Me voy para la luz Es que yo soy chiquitito No hay tiempo Soy bien pequeñito Y aquí estoy bien Ah No, ya entendí quién eres A ver quién soy Ya sé quién eres ¿Quién soy? El otro bebé O sea, ahora sí, ¿listo, mamá? ¿Acerté? Estoy jugando No sé si es mi mamá Pero yo estoy viendo aquí Sí, ya, acerté Es bonito Sí Es alegre Ajá, perfecto Yo soy bien pequeñito Y esto es pequeño Pero para mí es como grande Claro ¿Cómo? Pues disfruta tu mami Ajá Pero hace poco Se fue un hermanito tuyo Para la luz Y si tú lo decides También te puedes ir para la luz Pero aquí hay una luz Que es así como un fuego Es la luz de tu mamá Que tu mamá Tiene luz Es bonita Es inteligente Es fuerte Es fuerte Sí Todo eso es mi mamá Exacto Estamos de acuerdo Sí Entonces permanezca ahí con su mamá Yo tomo café Disfrute a su mamá Ahí está tu bisabuela también La bisabuela Teresa Es una generala Es una generala Toda una generala Estamos de acuerdo Ya le ordenó a tu mami Que tenía que ser feliz Yo también soy feliz aquí Bueno Qué bueno que ya hay dos felices Sí Anda abraza a tu mami Ella me tiene abrazada Eso estoy viendo Abrázala tú también Un momentico Eiste abrazada ¿Ibas a ser niña? Sí ¿Cómo te hubieras querido llamar? Marianela Bueno, Marianela Tienes una mami linda Inteligente Sí, es bien cariñosa Es generosa Ajá Sí Pues necesitamos darle mucha confianza a tu mami Necesitamos volverle a subir el ánimo a tu mami Necesitamos dibujarle una sonrisa muy bonita en el rostro a tu mami ¿Nos ayudas con eso? Sí Porque como en mi casa Tiene que estar todo bueno Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Bueno Abuela Teresa Si estoy mirando aquí ya no encuentro más puntos Ya tu nieta quedó Con lo que tú acabas de hacer Quedó lista me parece ¿Qué más se te ocurre abuela? Antes de despedirnos ¿Tienes miedo de que la gente no le vea como es? Antes que le aconsejas Calma Calma Y ya con ese rostro nuevo que voy a estrenar Las cosas van a cambiar Sí Todo llegará en su momento Entonces grábale eso a tu nieta Todo llegará en su momento ¿Qué opinas del nuevo compañero que tiene tu nieta? Tiene el carácter fuerte como ella pero la quiere Los dos entienden Perfecto Bueno abuela no tenemos más Entonces me despido para que sigas tu proceso en la luz Araceli despídete de la abuela Abuela antes de que te vayas te pido el último favor Y no te molesto más Que seas tú quien despierta a tu nieta Super feliz Llena de happiness Contenta En fin Tú sabrás cómo Te encargas de eso Agarra pues Mientras tanto yo tomo café No puedo con algo aquí negro Entonces espera ahí abuela Yo miro Quien más está ahí Hermanito ya te puedes manifestar Llevas poco o mucho tiempo con Araceli No sé dónde está No quiero estar aquí ¿Quieres continuar con tu camino hacia la luz? No sé No sé qué es eso No quiero estar aquí Estoy atrapado Perfecto Ya tranquilo Vas a quedar libre Durante ese tiempo que estuviste atrapado Inconscientemente le causaste Alvaraceli La gente La gente va por ella O sea No sé La Yo no he hecho eso Yo no he hecho eso Yo estoy aquí No sé por qué Ya vas a ir a la luz Pero ayúdanos a entender Inconscientemente Aunque haya sido sin querer ¿Tuviste algo que ver con que la gente no la viera O la viera en otros lugares? No No Yo no quiero que me vean Ya Porque yo no quiero estar aquí Perfecto No quiero que me vean Perfecto Me escondo aquí Con ella Pero yo no Pero pues porque yo no quiero Bueno Entonces se quiere ir ya para la luz Yo no quiero estar aquí ¿Por eso? ¿Se va para la luz? ¿Por dónde? Si aquí hay una cosa Una piedra Y aquí ¿Cómo salgo? Nosotros nos encargamos de eso Usted no es sino que diga Que quiere irse para la luz Y yo tengo una abuela Superabuela Que nos ayuda Listo Abuela Tienes trabajo Antes de irte A la dimensión que te corresponde Un hermanito que necesitamos Ayudar a trascender a la luz Y tú también, Araceli Tienes trabajo Envolverlo en luz Perdonarle lo que te haya causado Y despedirte Estoy mirando El espacio que ha dejado Listo Todo esto es espacio Llénalo con luz Araceli Abuela Ahora sí Te despierta tu nieta Y la despierta Super feliz Super sonriente Se ha quedado una cosita aquí ¿Sí? Es bonita No me molesta No se te ha molestado Por eso no me preocupe Al contrario Te está ayudando Es un angelito Es bonito O sea No le veo la forma Nada Sé que está ahí Es pequeñito Gracias Aurelio Ay qué bonito Y lo del perro Yo ya me había olvidado Hace tanto tiempo A nivel consciente Sí Pero a nivel inconsciente Eso estaba guardado Ya Ese miedo que sintió la niña Qué horrible Hasta se me vino el color del jersey blanco Con unas cositas que tenía Sí Pero es porque la niña no entendía que los perros Tienen un sentido grande Claro Cuando lo dijiste caí en cuenta Perteneces Esta es mi zona Exacto Y te entraste hasta adentro Hasta adentro Era pequeñita yo Ok Si marcan los árboles con la orina Claro Y dice Este arbolito es mío Este arbolito es mío Sí No es que yo no había caído en cuenta Se me vino hasta Hasta los patos Porque era la casa de una tía En Talavera Ahí en la sierra Que fuimos a visitar Y ahí había La poza con los patos Y era un griterío de todo el mundo Hasta los patitos chiquititos Todo, todo, todo Como si estuviera yo ahí en ese momento Qué fuerte Ay, me ha entrado un frío ahora Al cuerpo Bueno, la pregunta que le hago a todas las dependencias con patos ¿Permites compartir la experiencia? Sí, pero si me pixelas Yo la pixelo Y les pedimos esta grabación desde España Estamos en Barcelona, España 20 de febrero del año 2019 Compartiendo con ustedes experiencia en el campo de la hipnosis introspectiva Conocimiento que está libremente a su disposición En nuestro sitio AurelioMegía.com También pueden encontrar muchos vídeos nuestros Buscando en YouTube Hipnosis y sanaciones Los invito también A cursos que estaremos dictando próximamente En Madrid Y Barcelona También Iremos a Roma Francia Dinamarca México Las Vegas Estados Unidos Consulten nuestro sitio Donde está la agenda Y personas de contacto Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!